Me gusta España, España me treta bien, pero si hay alguien que no le treta bien, mal, la gente no es igual, la gente no es igual, lo más triste que ha visto es solo que yo duermo en la calle, eso que yo he visto más triste en mi vida aquí, en España. En mayo estoy en la calle, dormí en una banca que están ahí, vallecas, BBVA, estaba dormiendo ahí, 27 días estoy ahí dormiendo. Pensaba que si me llego me voy a hacer trabajo o me voy a buscar un equipo que voy a jugar con ellos, eso es lo que yo pienso. Yo soy jugador, me gusta jugar, pero no me gusta más hacer algo que no sabes, eso no se hace, eso no se hace. El primer equipo que estaba jugando aquí se llama, bueno no me acuerdo el nombre, pero tengo ese equipo, está bien. Tresera regional, está bien. Estoy esperando, el día que rayo me voy a llamar, pero ellos tienen todo mi patria, bueno estoy esperando ahora ellos. campanita con ellos, que voy a ser dejadositos. Fútbol es suerte, pero por ser emp archetypado hay tú que volcar Raúndonia también, es una suerte, por ser todo el parking, todo el cual es solo la ciudad, me entiendo a lo que te digo, es la compañía solo esrica. El político de España no me gusta, ¿por qué? Dice que si tú eres un refugiado de guerra, normalmente tú tienes solo dos años, te dejas de residencia. Bueno, yo soy refugiado de mi país, África, Mali, Siri también, ellos llegan aquí, pero nosotros llegamos juntos, ellos tienen residencia, yo no tengo, ¿por qué? Ellos, las mismas cosas que nosotros llegamos aquí, ellos tienen guerra, yo tengo guerra en mi país, pero ahora él tiene papel, yo no tengo, yo soy, yo soy dos años, ahora tengo dos años aquí, dos años y pico, pero todavía no tengo nada. Conozco muchos amigos sirios que tienen residencia, tienen pasaporte de España también, pero yo solo mi tarjeta rojo, ese que yo creo que se trata mal, no sé, para nosotros africanos o no sé qué no entiendo nada, eso qué quiere decir, que no entiendo nada de eso, ese político no lo entiendo. Mi hermano me dice, bueno, todo está llegando bien, ahora todo está llegando bien, pero bueno, así en África, ¿eh? Un día bien, un día malo, así en toda África. Amén. 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 Amén.